Nuestro estudio bíblico y la semana pasada comenzamos a hablar de qué manera el Evangelio cambia nuestra realidad, de qué manera el Evangelio afecta nuestra vida para bien y hemos estado hablando de dos elementos que estorban o limitan nuestro crecimiento, nuestro avance, nuestra santificación y hemos hablado acerca de la culpa y de la vergüenza, de qué manera estos forman una nube muy negra sobre nuestra vida que perturba nuestra mente, que perturba nuestro corazón, que nos lleva a una circunstancia verdaderamente terrible, en donde definitivamente nuestro andar, nuestro caminar, se ve afectado por estos dos elementos. Definitivamente también hablábamos la semana pasada de qué manera la palabra de Dios, las verdades claras del Evangelio nos pueden a nosotros ayudar en este proceso, pero hoy queremos abundar un poco más en este asunto. Sabemos nosotros que hay verdades fundamentales, verdades claras que el Evangelio no solamente busca que tengamos claras en nuestro corazón, que tengamos claras en nuestra mente, sino estas verdades centrales del Evangelio nos ayudan a nosotros a disipar completamente esas tormentas, esas nubes, esas oscuridades en las que nos meten la culpa y la vergüenza, para que podamos caminar en la luz, para que podamos caminar de manera correcta. ¿De qué elementos estamos hablando Isaac, en esta parte de nuestra santificación de estas verdades? Muy buenos días, sí, recordábamos que estos elementos, la culpa, la vergüenza eran por transgredir el estándar moral de Dios, estamos hablando de la culpa genuina por haber transgredido ese estándar moral de Dios y la vergüenza al no ser las personas que debíamos de ser. Entonces, encontramos que el primer elemento que Dios nos muestra o nos da en base a su palabra o con base en su palabra, es la justificación, es ese golpe de martillo, donde Dios nos declara perdonados, nos declara inocentes y nos declara libres de la culpa. Y esto es muy interesante porque la gente puede decir, hace rato platicaba Hugo, puede decir, tú eres aquel que hiciste y te conocen por esto, pero estamos libres de esa culpa sabiendo que Dios nos ha perdonado y podemos caminar libres gracias a la realidad del Evangelio que Jesús hizo posible en esa cruz, cuando Él pagó nuestros pecados, Él en la cruz derramó su sangre para proveer la justificación o la justicia que nos ha sido dada, nos ha sido imputada y de manera que ahora somos libres, ya no somos culpables, ya no hay un juicio sobre nuestra vida, podemos caminar de manera libre, sabiendo que Dios ha hecho esa provisión en nuestras vidas gracias al sacrificio de Jesús. Y no sé si podríamos recordar nosotros la historia de David, David pecó, David se equivocó terriblemente, David es una historia, una anécdota que yo creo que si le preguntáramos qué borrarías de tu vida, diría ese momento cuando adultera, cuando manda a matar o manda a lo más terrible de la batalla al esposo de Betsabe a Urias y dice el profeta Natán, tú eres aquel hombre, como David en el Salmo 51 le dice a Dios contra ti, solo contra ti he pecado y cómo es que Dios le perdona y en ese momento David sabe que si falló, fracasó, pero Dios le concede el perdón por medio del arrepentimiento de la fe y entonces David sigue siendo el rey, carga con una, como le llamaríamos, un pesar en ese recuerdo, pero con una gran libertad de decir Dios me ha declarado ya perdonado y ahora soy libre. Sí, yo creo que la historia de David ahorita como lo dices no se me había ocurrido, pero creo que es un buen ejemplo ahí, porque ciertamente David transgrede el mandamiento de Dios, es el mandato de Dios y todos sabemos esa historia, pero también podemos ver la vergüenza que tenía David, porque yo supongo que después de haber pasado por lo que él pasó, o sea, de que el pueblo sabía que él era el ungido de Dios, que su papá sabía porque estuvo en ese momento donde Samuel dice, ¿dónde están tus hijos? Y aquí están mis hijos, no, pero el otro y lo unge ahí también. O sea, es como, David, neta tú hiciste eso, o sea, de verdad a ti se te salió a hacer eso, o sea, tú pecaste de esa forma. Y ahí entra la vergüenza de David, de decirles que ellos pensaban que yo era un buen rey y se acaban de dar cuenta de que no lo soy. Que no lo hace en ese momento cuando peca, que lo vemos cuando pasa lo de Natán, ¿no? Y luego leemos el Salmo 51 y podemos ahí ver que de verdad el arrepentimiento que tenía David en ese momento si era como un arrepentimiento genuino, ¿no? De decir, ¿sabes qué? Sí la regué. Pero también hay una parte que me encanta de ese Salmo donde dice, límpiame con hisopo, lávame con hisopo y seré limpio. Y límpiame, voy a ser más blanco que la nieve, ¿no? Entonces, esta parte de entender que sí, o sea, delante de Dios, todos somos culpables por nuestro pecado y nuestras transgresiones, pero también lo hemos visto y de hecho vimos hace tiempo la justificación, que es el primer punto que tú trataste ahorita. O sea, vimos que la justificación era, lo explicamos de esta forma, o sea, yo entro a una corte siendo culpable porque transgredí la ley, yo soy culpable, yo sé que soy culpable, pero salgo de ahí sin culpa. Y esa culpa me la quitó el juez, sí, pero a causa de que alguien más pagó por ello, ¿no? En nuestro caso, pues, ese alguien más sabemos que es nuestro Señor Jesucristo, Él fue el que pagó porque nosotros fuéramos inocentes, fuéramos declarados inocentes y creo que aquí esto nos debería llevar a entender que si bien yo soy culpable y delante de Dios soy culpable, Jesucristo vino a pagar por mis pecados y eso a mí me hace que me declare inocente, o sea, ya no hay culpa, ya no hay condenación para aquellos que están en Cristo Jesús, ya no la hay, pero hay algo tal vez en el corazón del creyente, y yo creo que esto a todos nos ha pasado, que en algún momento dado podemos decir es que yo entiendo, ¿no? Yo entiendo que la Biblia dice que ya no hay condenación para aquellos que están en Cristo, pero yo me sigo sintiendo tal vez culpable, ¿no? Yo me sigo sintiendo señalado, ¿por qué? Porque a lo mejor y antes me conocían como, no sé, ponle cualquier palabra, ¿no? El que pecaba de tal forma, pero ahorita el Señor nos ha cambiado, o sea, nos ha hecho una nueva criatura y creo que esta parte debe de estar muy arraigada en nuestros corazones, el de verdad saber que no tan solo es que yo diga, ¡ay, ya soy justificado! No, o sea, que yo lo crea y que esa verdad esté tan arraigada en mi corazón, que no haya nada en el mundo que me pueda quitar esa sensación y ese conocimiento que baje a mi corazón, que de verdad yo diga, ¿sabes qué? De verdad, si Dios está diciendo que no hay condenación y Él es el juez y es el que juzga, o sea, si Él no me está condenando, yo no debería de hacerlo conmigo mismo, ¿no? E incluso para un cristiano, o sea, estamos hablando de alguien que ha nacido de nuevo, durante la vida cristiana creo que también hay momentos en que pecamos, pero entender que ese pecado fue también un pecado por el cual Cristo murió y venir ante Él, recordar la cruz de Cristo, recordar que no soy aceptado porque yo le diga al Señor, ¿sabes qué? Mira, pequé, pero ya no lo vuelvo a hacer Señor y ahora sí voy a hacer más cosas para que tú me aceptes, o sea, creo que ese es un pensamiento erróneo, ¿por qué? Porque ahí yo, ¿qué estoy haciendo? Estoy demeritando el sacrificio de Cristo y estoy diciendo, Señor, mira, yo sé que en el momento que me arrepentí y creí en Jesús, tú me perdonaste, pero de ahí en adelante, pues yo estoy conservando mi salvación con base en lo que yo estoy haciendo y eso, híjole, error, o sea, error grave, porque desde el principio hasta la consumación, o sea, la preservación de los santos, que algunos le llaman, el Señor es el que actúa y en todo aplica el evangelio de la cruz de Cristo, o sea, en todo aplica recordar que Jesús es el que pagó y aunque sea, esté siendo cristiano y yo haya pecado, y bueno, iba a decir como, y caí en pecado, pero caer, no me gusta la palabra caer porque es como involuntario, ¿no? Yo creo que cada que pecamos es voluntario, o sea, cada que peco, recordar que no es como, Señor, ya no lo vuelvo a hacer y por eso soy aceptado, para que tú me ames más, no, o sea, sabes que este es un pecado por el cual murió Cristo y lo reconozco delante de ti, Señor, y yo tengo que confesarlo a ti porque si te lo escondo, o sea, yo voy a dejar que la culpa, la vergüenza que tengo de eso se vaya enraizando más hasta el grado que el diablo lo puedo ocupar para, o sea, para alejarme, ¿no? Para, como una trampa. Entonces creo que entender que hemos sido declarados inocentes por Dios y que Dios de verdad, o sea, como los salmos lo dicen, ¿no? Tan lejos como el oriente está del occidente, así el Señor ha aventado nuestros pecados, de verdad creer en eso creo que nos puede llevar a un panorama donde podemos estar tranquilos, confiando en lo que hizo Cristo Jesús por nosotros, sin perder de vista también que no es como, ah, ya nos justificó, pues hay que darle rienda suelta a todo lo que tenemos, ¿no? Todo lo que podemos hacer, o sea, creo que también habría que hacer una puntualización en eso de no caer en una liberalidad, o sea, ni tanto en el punto donde yo tengo que hacer para ser aceptado delante de Dios, ni el otro de, bueno, ya soy aceptado, ya puedo hacer lo que quiera. Entonces creo que hay que tener esta verdad bíblica bien enraizada en nuestros corazones, pero en el sentido correcto. Creo que hay verdades como estas que comienzan transformando primero nuestro pensamiento, y es una idea que definitivamente primero tiene que llegar en nuestra mente y tiene que estar en nuestra mente, y esta verdad la debemos de conocer de parte de Dios. No es lo mismo que yo le diga, Isaac, fuiste un pecador de lo peor, y cualquiera se avergonzaría de lo que hiciste, pero no te preocupes, Dios es bueno y te perdona, ¿no? O sea, yo puedo decirle eso, y tal vez, y tal vez mis palabras a él le suenen en un momento dado bonitas, agradables, y tal vez disminuyan un poco… Le alivie su conciencia. Exacto, le alivie un poco, ¿no? De que alguien lo entienda, que alguien entienda y que le diga, no te preocupes, pero esas palabras nunca, o por lo menos mis palabras o mis deseos, van a aliviar verdaderamente la carga, ¿por qué? Porque yo no soy Dios, yo no voy a perdonar su pecado, yo no le voy a quitar la carga de pecado, ni la culpabilidad de pecado, que es lo que le hace sentir mal a él. Yo simplemente le voy a poner un curita a su conciencia, que le va, ah, ok, sí, tienes razón, pero la carga de pecado, la culpabilidad, las consecuencias de lo que él hizo en su alma, siguen estando ahí. A diferencia, si aquel que es el agredido, aquel que es el juez, aquel que es el que determina, aquel que es el que dice, me habla y me dice, esta es la verdad, esta es la realidad, te perdono, te libro, has quedado completa y totalmente absuelto de tu culpabilidad, es diferente y yo creo que por eso es tan importante que nosotros volteemos y miremos y podamos ser capaces de encontrar estas verdades y que de estas verdades, leyéndolas en la escritura, mostrándonos precisamente el corazón y el pensamiento de Dios, son las verdades que nos transforman. Dice por ejemplo ahí en 1 Timoteo 1, 15, lo hemos leído y lo leímos creo que hace unas semanas y dice así, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, el apóstol Pablo hablando, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Enfatizamos mucho en las semanas anteriores respecto a la perspectiva que tenía Pablo de sí mismo, como el primero de los pecadores, pero hoy quiero enfatizar sobre esta expresión, salvar, salvar a los pecadores. Esta palabra salvar es un vocablo griego que es soso, en el griego, soso. Este verbo que es un verbo auristo, verbo auristo activo y aparte es infinitivo, que eso es muy, muy, muy importante porque es una acción que sucedió, pero es una acción que sucedió en un momento y que va a seguir sucediendo. O sea, no es algo que ya acabó, sino es algo que está constantemente y disponible o accesible para nosotros. ¿A qué me refiero? O sea, yo cada día, no es que cada día necesite ser salvado, sino que esta verdad o esta realidad va operando continuamente en mi vida de una forma permanente. Es una acción que comenzó en el pasado, pero que continúa operando en mi vida. No puedo yo pensar, sí, Dios me perdonó cuando yo me arrepentí, aquella noche, aquel día. No, Dios me perdonó según su óptica, según su perspectiva, de una manera plena, completa y total, hasta que Él, hasta que mi vida termine o hasta que Él regrese o hasta que Él me llame a cuentas. Esa debería de ser el pensamiento y bajo esa premisa, mi mente, ¿por qué Pablo podía andar sin vergüenza, sin culpabilidad, siendo lo que había sido, habiendo hecho lo que hizo por esta realidad? Cristo Jesús vino a salvarme, a declararme sin culpa, bajo esta premisa, la premisa de su obra, bajo el concepto de, y esta verdad no sólo transformó la vida del apóstol para vivir de esa manera, debería de transformar nuestra vida para vivir en cualquier circunstancia. Entonces, en el pasado fui librado de mis pecados pasados, pero ¿qué hay de mis pecados presentes? Quizá estoy lidiando con algo todavía y la misma culpabilidad de estar cometiendo la vergüenza de mis pecados presentes, podría estar también tomándome prisionero en esa oscuridad, en ese engaño de, híjole, fui salvo, pero estoy hoy en esto y como que mi pasado de salvo, no, tu pasado no es tu pasado, es tu pasado, comenzó en tu pasado, pero sigue en tu presente. ¿Y qué es lo que yo necesito hacer? Simple y sencillamente correr a la verdad establecida en la Escritura, seguir creyendo en esa verdad, venir al arrepentimiento y el poder de la cruz, el poder restaurador de Jesucristo en ese aspecto, no solamente me perdona porque ya me perdonó, sino opera para poderme a mí seguir transformando a su imagen y a su semejanza. Entonces, yo necesito creer que la justificación, que la declaración de no culpabilidad sobre mí operó en el pasado, operó en mi presente y seguirá operando en mi futuro y esa verdad tiene que seguir transformándome, cambiándome, haciéndome tener paz para con Dios, por medio de Jesucristo. Eso es lo que Pablo dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es una obra que comenzó en el momento en el que nos arrepentimos, en el momento en el que fuimos sellados con el Espíritu Santo, en el momento en el que vino a morar en nosotros, comenzó esa obra y continúa y continúa. Y cada vez que yo peco y cada vez que yo me aparto y cada vez que yo me olvido de esto y vuelvo a retomar la conciencia de esta verdad y me humillo delante de Dios y me arrepiento, vuelvo a experimentar eso mismo, no porque lo merezca, sino porque ya fue declarado, fue hecho, la obra de Cristo fue consumada a nuestro favor una sola vez, dice Hebreos, y para siempre, de manera perpetua, de tal forma entonces que fui justificado, soy justificado y seguiré en ese proceso, en ese camino, con esa realidad en mi vida. Jesús a través del Espíritu Santo, a través del apóstol Pablo nos dice esto precisamente en la Carta a los Romanos, cuando nos dice Él, a los que conoció, a estos los predestinó y a los que predestinó los llamó, los justificó y los glorificará. Él habla en tiempo pasado, Él glorificó, dando por hecho lo que ya está, es decir, el que comenzó la buena obra en nosotros, la perfeccionará, la terminará. Así que hermanos, nosotros en esa lucha constante y diaria que tenemos con el pecado, debemos de sabernos justificados, ahora esto no es una licencia para pecar, no es una licencia para pensar y decir ya, ya fue declarado, entonces sabes que peco. No, porque ese pensamiento y esa idea indica que no ha sido justificado, ese pensamiento indica que no has entendido el Evangelio, que no te ha caído el 20 y que necesitas escuchar el Evangelio. ¿Por qué? Porque el Evangelio ha regenerado, ha establecido una nueva relación entre tú y Dios, entre tú y el pecado y ahora tu relación con el pecado es diferente, es distinta, definitivamente, pero necesitamos nosotros saber que esas verdades deben estar claras en nuestra mente, las debemos creer, debemos de vivir por ellas, debemos permitir que transformen nuestra vida. Ahora, definitivamente seguimos pecando, es un hecho, seguimos en esta tierra, seguimos en este cuerpo, decía el apóstol Pablo, en este cuerpo de muerte, que nos lleva a hacer lo malo, pero Dios nos ha provisto herramientas y formas en las que nosotros podemos seguir avanzando, y aquí es donde llegamos a la segunda cosa, que nosotros necesitamos precisamente tener claro en nuestra vida, que es la santificación. Sí, muchas veces nosotros hablamos o comenzamos a hablar de este proceso de santificación, que es la consagración total de nuestra vida a Dios. Dice la Biblia, en Isaías, que Jesús es el príncipe de paz, y eso nos lleva a entender que cuando Cristo reina, establece su reino de paz, de hecho, el milenio y la eternidad donde se consumará el reino de Cristo, será un reino de absoluta paz, pero la culpa el día de hoy a cristianos nacidos de nuevo, les causa conflictos tremendos, nos causa conflictos tremendos, el no ser un buen esposo, el no ser un buen hijo, el no ser una buena esposa, el no ser una buena mamá, el no ser, no cumplir con el parámetro, hablemos sanamente de Dios, de lo que nos lleva a vivir en esa consagración, nos lleva a vivir este tipo de tormentas. Y el antídoto es lo que estamos viendo en la escritura, este aspecto, la santificación. Algunos libros, algunos comentaristas, algunos teólogos le llaman el señorío de Cristo en la vida del creyente, algunas personas solamente lo mencionan como en Primera Carta de los Corintios 1.30, como una parte, la segunda etapa de la salvación, que comienza desde el momento en que nosotros nacemos de nuevo, somos justificados y concluirá hasta el momento en que seamos, muramos o seamos transformados, glorificados en el momento del arrebatamiento, según la promesa que Dios nos ha dado. De manera que la santificación nos habla de este proceso de victoria sobre el poder del pecado. Nos hemos equivocado, no estamos viviendo en ese estándar y nos lleva a la vergüenza. Bueno, recordamos que como decía ahorita, comentaba Hugo, comentaba el pastor Josué, recordamos que no es una obra que nosotros logramos por nuestros buenos méritos. Me porto bien para ser más santo. Es el resultado de que el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo, también lo menciona la Biblia, ha venido a morar en nosotros. Y de que ahora el Espíritu, dice la Biblia, me anhela celosamente y Dios ha provisto medios, elementos para llevar a cabo este proceso de consagración, este proceso de purificación, de limpieza moral, espiritual, este proceso donde Cristo va estableciendo su señorío, que nos va a llevar a poder disfrutar la paz que se pierde cuando vivimos bajo la tormenta de este elemento de vergüenza que tanto daño hace, que lleva a la gente a vivir enojada, que lleva a la gente a vivir huyendo, que lleva a la gente a vivir escondida, que lleva a la gente diciendo, a pensar, merezco que me maltraten, que lleva a la gente a perder la identidad que Dios nos ha dado como hijos suyos. A estos elementos podríamos hablar la obra del Espíritu Santo, la meditación de las Escrituras, la búsqueda activa de la santidad, la obediencia, una fe obediente podríamos llamar. Y es todo un proceso que como decimos, nos lleva a, es un proceso de toda esta vida para disfrutar el señorío de Cristo. Sí, creo que la santificación es un punto importantísimo porque ahorita justo lo que decías, es la evidencia de que se ha hecho efectivo el que el Espíritu Santo more en cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque alguien que no está en un proceso de santificación, que no ve de manera evidente algo que está cambiando en su vida presente de lo que era antes. Entonces ahí sí sería como de, oye, algo está pasando, ¿no? Ahorita que estaban platicando esta parte de la justificación, regresándome tantito, yo me ponía a pensar el momento en que yo de verdad comprendí, tal vez no lo comprendí al todo, pero en su momento Dios me hizo entender que lo que yo había hecho antes, ya esa culpa, esa vergüenza que yo estaba sintiendo de no puede ser, o sea, yo me voy a presentar delante del señor, literalmente yo, no te voy a decir, tuve una visión del infierno y me fue ahí, no, pero de verdad yo me sentía así como de cuando me muera, ese es mi destino. y yo me imaginaba así como y van a estarse leyendo como los decretos de y tú hiciste esto y esto y esto y esto y qué vergüenza delante de todos y entender esa parte en mi mente yo me lo imaginaba como leyéndome todo eso y yo con la culpa de que sí, sí lo hice y la vergüenza de que están todos y luego ver este Dios tan misericordioso, amoroso que dice, pero sabes que eso lo pagó Cristo, tú eres inocente, de verdad no había, yo lo había entendido tanto en ese momento que no había nada en el mundo que alguien me pudiera decir, sabes que es que tú hiciste esto, tú hiciste lo otro, o sea, que me pudieran nombrar todos los pecados o algunos de los pecados más vergonzosos que en ese momento había hecho, que no me diera como una vergüenza así de no, ni lo nombres, o sea, sino de sabes que sí, yo hice todo eso, pero Cristo lo pagó, o sea, no te estoy diciendo a alguien como que ah, tú lo hiciste y dices como sí, sí lo hice como sin vergüenza, o sea, de que jaja y hasta te jactas, no, no, o sea, sí lo hice, pero sabes que él me perdonó y si él me perdonó, nadie me puede acusar, o sea, él, ¿quién puede acusar a una persona que el mismo que lo tiene que juzgar ya lo juzgó y lo declaró libre? o sea, ¿tú cómo vas a venir a decirme eso? y ese era mi pensamiento y para mí era maravilloso y sigue siendo maravilloso, pero creo que en la vida del creyente llega un momento donde tú pecas y eso que experimentaste en un momento lo dejas de experimentar, o sea, no sé, yo creo que a todos nos ha pasado, pero me pasó a mí, o sea, esto te estoy diciendo cuando nací de nuevo, después personalmente pequé de alguna forma y entonces en mí había como de híjole, qué vergüenza, ya no hay perdón para mí, leía textos como Hebreos 10 y Hebreos 6 donde, o sea, literal, donde dice no, pues aquel que pecó y que una vez fue iluminado no es posible que pueda venir otra vez y arrepentirse y por mi mala interpretación de esos textos porque no está hablando ahí de un creyente, o sea, yo decía no puede ser, yo soy ese iluminado, no puede ser y qué vergüenza y eso, o sea, literal, los puritanos decían que el diablo sabe lanzar sus flechas con el arco de Dios, o sea, puedo ocupar las escrituras, tergiversarlas y entonces hacer que tú entres como en conflicto, lo que quiso hacer con Jesús, pero Jesús muy bien citó las escrituras cuando estaba en la tentación, entonces a mí me pasó eso, o sea, yo me sentía avergonzado, yo me sentía con la culpa, yo de verdad me sentía como y seré hijo de Dios, no seré hijo de Dios, ya no hay perdón para mí, ¿por qué? o sea, por una falta de entendimiento correcto de que yo había sido justificado, no, liberado de la culpa de Clara Innocente, no sólo de mis pecados pasados, sino de los presentes y de los futuros y otra vez, o sea, era mi mal entendimiento de la escritura y yo creo que también mi falta de conocimiento literal de Dios, o sea, porque hasta ahí mi entendimiento era Dios es alguien que perdona, pero que sólo es capaz de perdonar hasta donde Cristo, tú conociste a Cristo, después ya no, entonces Dios me llevó en un proceso ahí para llevarme a conocer a ese Dios como amoroso, misericordioso, tan lleno de gracia y como comenzabas a decir, la salvación no es nada más de te salvé en el pasado, no, o sea, te salvé, te salvo hoy y te voy a seguir salvando, entonces creo que entender de verdad quién es nuestro Dios y que desde principio hasta el fin, o sea, desde que Él nos hace justos delante de sus ojos hasta el momento en que nos presentemos delante de Él, todo ese proceso de santificación que algunos, dentro de Él está como la perseverancia de los santos que yo creo que es más como preservación porque Dios nos preserva, o sea, algunos lo conocen como perseverancia, pero la verdad yo creo que el término correcto es preservación porque perseverancia es como que yo hago y preservación, creo que esa es la evidencia, o sea, la evidencia de que Dios te está preservando, o sea, que Él nos está agarrando con todo es que estoy perseverando, entonces creo que entender que de principio a fin no es una obra que es mis fuerzas, o sea, si no es algo que Dios me tiene de la mano agarrándome, es, o sea, cambia totalmente nuestro entendimiento. Y esa es la santificación propiamente, o sea, es el que tú puedas tener eso claro en tu cabeza, ¿no? Quiero leer un texto, acuerda a lo que estás diciendo tú en Primera de Juan, capítulo 3, ¿no? Dice el verso 23, bueno, podemos hablar desde el 21 para contextualizar un poco y dice, queridos amigos, si no nos sentimos culpables, podemos acercarnos a Dios con plena confianza, es decir, o sea, la culpabilidad es un estorbo, es un estorbo y dice aquí, estoy leyendo la nueva traducción viviente, queridos amigos, si no nos sentimos culpables, podemos acercarnos a Dios con plena confianza y recibiremos de Él todo lo que le pidamos porque lo obedecemos y hacemos las cosas que le agradan, es decir, la culpabilidad, la vergüenza son elementos que estorban para que nosotros podamos vivir en una vida de obediencia, en una vida de libertad, o sea, las cosas las hago no porque debo de, sino porque quiero, porque me deleito en ellas, ¿no? Y luego dice, y su mandamiento es el siguiente, debemos creer en el nombre de su Hijo Jesucristo, llamarlos unos a los otros, así como Él los ordenó, los que obedecen sus mandamientos, los mandamientos de Dios, perdón, permanecen en comunión con Él y Él permanece en comunión con ellos y sabemos que Él vive en nosotros porque el Espíritu que nos dio vive en nosotros. Entonces, el asunto es, o sea, yo tengo que librarme de esos pensamientos, de esas ideas, de esas cosas en la cabeza y tengo que creer lo que dice Él y la perspectiva que Él tiene de mí, lo que, y de esa manera yo voy a poder comenzar a obedecer, a caminar en santificación, en este proceso de santificación, ¿por qué? Porque estoy en comunión con Él, porque vivo cerca de Él y ¿por qué vivo cerca de Él? Porque Él vive en mí y ha hecho morar en mí su Espíritu, ¿no? Él fue claro en esa parte, yo me voy, pero les voy a dejar a alguien que va a estar a su lado, el Espíritu Santo de verdad y el Espíritu Santo es en realidad el que lleva a cabo y está trabajando en nosotros en este proceso de santificación y yo debo de creer y saber que lo que se está llevando a cabo en mí, sí, es con mi cooperación, sí, es con mi obediencia, pero es porque Él está en mí, porque Él vive en mí, porque Él está conmigo, porque Él prometió llevar a cabo y hacer todas las obras dentro de mí, en mí y a través de mí y esta vez creo que una de las cosas que necesitamos nosotros seguir creyendo, pero lo interesante es quita la culpa de medio, quítate ese lastre, quítate ese peso tan grande sobre tu vida. Ahora, ¿por qué es importante que yo acabe con esta circunstancia de mi vida? Porque esto es precisamente lo que genera nuestra identidad, nuestra forma de vida, el hecho de que yo me pueda saber que soy hijo de Dios y que Él me ama y de que Él ha hecho morar su espíritu en mí, nos lleva a la tercera cosa que es precisamente el aspecto de la adopción, en ese aspecto, ¿qué podemos decir? Dice Efesios capítulo 1 verso 4, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados. El propósito, Dios nos escogió en la eternidad, nos estableció anticipadamente todo un destino, ¿cuál era? Adoptarnos, para que fuéramos, ¿cómo? Para que fuéramos hechos a la imagen de Jesús. Es decir, no solamente Dios ve a Jesús en nosotros, sino que el propósito de Dios, como la única persona que puede agradar plenamente al Padre es Jesús, entonces a través de poner su espíritu, Él va formando a Cristo en nosotros, es lo que decía el apóstol Pablo, hasta que Cristo se ha formado en ustedes, le decía a la iglesia. Entonces Dios ve, nosotros vamos a ir cada día, el propósito de Dios, el trabajo de Dios cada día en nuestra vida es irnos haciendo semejantes a Jesús, vivir como Jesús, hablar como Jesús, hacer las cosas como Jesús. Jesús era libre y Él nos dio esa libertad a través de habernos perdonado nuestros pecados. Ahora ya no hay nada que deba atarnos, sino, dice Hebreos, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Nosotros tenemos que tener esa paz, esa tranquilidad, de que Cristo está en nosotros, está siendo formado en nosotros, que el Padre, dice la Biblia, que Jesús es la imagen de Dios. Si nosotros quisiéramos ver físicamente a Dios, yo creo que el anhelo de muchos es decirle Señor, ¿y cómo sería verte físicamente? Dice la Biblia, Jesús tomaba a los niños, los abrazaba, los tocaba, decía, dejen que se acerquen. Ese es Dios, ¿a qué vino Dios al mundo? A hacernos libres, a librarnos del pecado, a darnos vida eterna, a poder decir, mira cómo te amo, así como Jesús abrazó a los niños, así Dios nos ha abrazado, a través de Cristo. Somos amados, porque somos sus hijos, Dios nos ha aceptado y ahora somos, tenemos un gran Padre que nos ama, que es Dios Todopoderoso. Yo creo que ahí también es importante y me haces pensar, Isaac, literalmente yo creo que es culpa de nosotros, de no conocer el carácter amoroso de Dios, porque pensamos en los primeros capítulos del Génesis, y Dios creó todo lo que vemos, pone ahí al hombre y a la mujer, en este caso a Dan y Eva, no tenía secretos con ellos, o sea, todo era transparente, ellos paseaban desnudos y no había bronca, pero de repente llega un secreto que ellos sienten que es secreto para Dios, o sea, como si Dios no lo supiera, el momento en que pecan, vemos como que ellos dicen, chin, ya sabemos que hicimos algo malo, esta sensación no la habíamos sentido, o sea, estábamos sintiendo la sensación del bien, pero la del mal no la habíamos sentido y ahorita la estamos experimentando y hay algo que no podemos decírselo a Dios, o sea, esto es un secreto y me imagino ahí la culpa, la vergüenza que tanto tuvieron, que hasta tuvieron que tapar y Dios, no era que Dios no lo supiera, o sea, estamos delante de un Dios que es omnisciente, omnipotente, o sea, todo lo puede, él todo lo sabe, él está en todos lados, entonces, vemos aquí que es la percepción del hombre, el hombre piensa que Dios no sabe, así como cuando, no sé, bueno, supongo que sí, les ha pasado, pero cuando le escondemos un secreto a un amigo, a nuestros papás, nuestros papás, a cualquier persona, como que hay esa vergüenza o esa culpa, se lo digo, no se lo digo, y cómo va a reaccionar, y cómo esto, y nos impide hacernos en la mente cosas que tal vez no van a pasar, pero nos da vergüenza, culpa decirlo, lo mismo pasa, yo creo que con el Señor, o sea, la falta de entendimiento de Dios que le pasó a Dan y Eva, de decir, híjole, la culpa, la vergüenza, no se lo puedo decir, pero vemos ese carácter amoroso de Dios que a través de las escrituras de un Isaías, él era en ese entonces pues alguien que correcto, y él cuando ve al Señor literalmente ve la gloria y dice, no, me voy a morir, o sea, soy pecador, y el Señor es como de, a ver, yo estoy aquí, no yo sé quién eres, o sea, también esta parte que dices de Jesús, Jesús conocía a Mateo, a Pedro, a Saqueo, conocía a esta mujer samaritana que había tenido tantos maridos, conocía a cualquiera y a pesar de eso le mostraba su amor, ¿no? Y cuando Jesús le pregunta a la samaritana, oye, ¿y qué onda? ¿y tu esposo? No, pues, no tengo uno, no, ¿cómo que no? Tienes un montón, ¿no? O sea, Jesús ya lo sabía, pero la trata con tanto amor que tú dices, ¿qué onda, no? Y es lo mismo que dice Juan en una de sus cartas, ¿con cuán amor nos ha amado el Padre que nos ha llamado sus hijos de Dios? Y eso somos, y esa frase de con cuánto amor es, ¿de dónde viene este amor? ¿de qué país? Es porque aquí no lo hay, o sea, aquí no hay ese amor, aquí no hay quien te ame como Jesús te ama, aquí no hay quien te muestre ese amor como Jesús lo hace y creo que es esa parte de sentirnos adoptados, o sea, de sabernos adoptados que yo puedo ir al Señor confiando en que Él me conoce y que a pesar de que me conoce en mi peor momento Él me amó, dice Romano 5, 8, ¿no? que a pesar de ser pecadores Cristo vino y murió por nosotros, o sea, no vino a morir por nosotros, no decidió Dios salvarnos cuando nosotros dijimos Señor, ya no vamos a pecar, o sea, Él decidió salvarnos cuando sabía que, no sé, o sea, que tú estabas en el antro, que tú estabas engañando a tu esposa, que tú estabas viendo esa página de internet que no tenías que estar viendo, que cuando tú estabas, lo estabas insultando, en ese momento Él decidió salvarte, o sea, si el Señor sabe todo de nosotros, creo que hay una parte que me gustaría leer del libro de Matt Chandler y dice, la vergüenza comienza a desvanecerse cuando nos damos cuenta de que podemos ser abiertos al máximo y confesarlo todo ante nuestro Dios, así como ante los demás, sobre todo en nuestra familia de la fe, la mejor manera de asegurarnos de que la vergüenza no crezca en nuestro corazón es no guardando más secretos, o sea, algo que es muy importante es que nosotros debemos de ir con el Señor y confesar nuestro pecado en arrepentimiento y fe, porque eso es lo que va a aliviar como esa parte de decir, es que nadie lo sabe, es que me van a acusar, es que no sé qué, no, o sea, voy y, ¿sabes qué, Señor? Esa frase que tanto dice, no, si lo sabe Dios, que lo sepa el mundo, o sea, voy a aplicar aquí, o sea, voy y le digo a Dios mi pecado y no es como que voy y le digo primero a Dios y ya después quien me acuse le voy a decir que pues no, o sea, no funciona así, sino en el aspecto de que Dios ya me perdonó, o sea, y aquí entra esa parte de arrepentimiento y fe, pero estamos enfocados ahorita de que si Él es mi Padre, yo no puedo tener secretos con mi Padre, o sea, yo debo conocer su carácter amoroso y que Él me perdona y me perdonó en Cristo, pero tengo que confiar y no tener secretos con Él y también con los de la familia y la fe, como dice aquí, o sea, poder hablar con alguien, confesárselo también y bueno, seguir confiando en que el Señor va a ser la obra en cada uno de nosotros. Claro, creo que estas tres cosas completan una obra maravillosa en nuestra vida. El Evangelio es la solución, es lo que cambia, es la realidad y la provisión divina para nosotros en todos los aspectos de nuestra vida y en este aspecto de la culpabilidad, de la vergüenza, el Evangelio también nos habla acerca de cómo poder librar todas estas cosas. Por medio de nuestra justificación nosotros podemos borrar esa culpabilidad, podemos comenzar a cambiar nuestra perspectiva de nosotros mismos sabiéndonos pecadores, pero pecadores perdonados, favorecidos por el amor, la gracia de Dios en ese aspecto y la santificación nos recuerda a cada uno de nosotros que eso que aún está mal en nosotros va a ser cambiado, está siendo cambiado, está siendo transformado por medio del poder de Dios, por medio de su gracia, por medio de los elementos de gracia que Dios nos ha provisto para que podamos nosotros dejar, seguir dejando atrás y haciendo a un lado esa vergüenza, esa culpa y lo que comentábamos ahorita acerca de la adopción, esa certeza de un Dios que nos ama conociendo y sabiendo no lo que hemos hecho, sino lo que hemos hecho, lo que hacemos y lo que quizá podríamos hacer y aún así nos ama y nos mira con amor y nos sigue teniendo esa paciencia y repito, esto no es una licencia para pecar, esto nos da una conciencia de responsabilidad y de gratitud y como dice el apóstol Pablo nos acorrala, nos deja sin opciones para poder vivir de la manera que Dios quiere, así que hermanos perseveremos en estas verdades, perseveremos en estas realidades, permitamos que la verdad de Dios transforme nuestros corazones, transforme nuestra mente y nos permite experimentar una libertad gloriosa de todas estas cosas, la siguiente semana hablaremos un poco acerca de otros dos elementos que también generan turbulencia en nuestra vida que es el temor y la ansiedad, así que esperamos en Dios contar con ustedes la siguiente semana, vamos a despedirnos en oración. Señor, en esta mañana, tarde ya, te agradecemos la oportunidad que nos concedes de meditar en estas verdades, de reafirmarlas ya de lo que hemos estado hablando en semanas pasadas, te pedimos que podamos no sólo creerlo, sino que